Quiero que me cuentes Quiero que me digas Cómo era tu vida Quiero que me cuentes Quiero que me digas Cómo eras de niña Mi pueblo dormía tranquilo Mi lugar era junto al río Él se llevó a tantos amigos más allá Más allá Más allá Más allá Quiero que me cuentes Cómo era mi abuela Quiero que me cuentes Cómo era tu escuela Y con quien jugabas Más allá Mi madre Un mar de consejos El patio Un río de sueños Navegar Mi mejor recreo Navegar 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 Todo Todo era alegría Navegar Quiero que me cuentes Quiero que me digas Quiero que me digas Pero aquí estoy Pero aquí estoy Pero aquí estoy Pero aquí estoy Navegar Navegar Navegar